tercera entrega de éramos tan inocentes hoy vamos a reaccionar a otra a otra recopilación de vídeos de éramos tan inocentes porque ya he visto que os encanta este tipo de vídeos ya sabéis chicos para apoyar contenido así más like suscribiros todos el canal y vamos a ver qué tal está la de hoy día 12 de abril abajo en la descripción tenéis todas mis redes sociales estoy todas las tardes en directo en twitch no os lo perdáis porque se leen unas que flipáis mi canal secundario nos falta un poco más de 2.000 suscriptores para los 100.000 empezamos esto es fantástico ya averiguará que todo lo que hago es fantástico bueno 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 y certificado bueno supongo que pasaremos más tiempo juntos bien hecho cerdo no abras la puerta no es el lechero es emocionante ir en contra de lo que papi dice ahora que soy incursiano atea te veo de un modo totalmente no me lo puedo creer no me lo puedo creer no me lo puedo creer amigos es el otro repartidor aquí me tiene entonces el repartidor que me traía la leche ya no está en el estado y empezar a reemplazar esos pollos chiquitas a las a la obra vamos a poner muchos huevos No me lo puedo creer. ¿Le quitas lo divertido a la vida? Sí, la verdad. ¿Qué está pasando aquí? ¡Excitante! Cuéntame qué pasó. Esto te va a... ¡Fascinar! ¡Afascinar! Mira mi huevo. ¡Hostia! ¿Su comida favorita? ¿Cándwiches? ¿Su mejor amigo? ¿Probablemente John? ¿Color de ojos? ¿Hermoso? ¿Cuánto calza? Pero eso no es importante. Es amor de verdad. Dime dónde estabas la noche del crimen. Al fin estamos solos. Figura de cartón de la escultura al periodista femenina Xandra Jiménez. ¡Madre mía, chaval! Con una escultura. Oye, viejo, eso no está bien. No está bien. ¿Qué? ¿A dónde crees que vas? Listo. Ya nos besamos. No esperé un infinito. Solo para un chapuzón en la piscina. Vamos a llevar esto a lo profundo. Pero yo no sé nadar. No tengas miedo. Grumosa será tu salvavidas. ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡Qué mal rollo esos labios, eh! ¡Hostia, Bob Esponja! ¡Esto no es una bañera! ¡Es el tesoro! ¡Ay, mira! ¡Doblones! ¡Mira los sueltes! ¡Hostias! ¡Hostias, Bob Esponja! ¡Hostias, Bob Esponja! ¡Ah! ¡Niños! ¿Por qué lo hicieron? ¡Sí, es que estaba en el agua! ¡Y esta mujería! ¡No me juzguen! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ves bien! ¡Pero qué horror! ¡Exactamente eso pensaba! ¡Eso pensaba también! ¿De dónde vienen los bebés Alien X? Cuando dos constelaciones se aman mucho, entonces... ¡Kevin! Solo intento ayudar al niño. Recuerda que yo aprendí astrofísica en la calle. ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tengo lo que necesitas! ¡What the fuck! ¡Quiero el reloj de arena! ¡Qué horror! ¡Soy un degenerado! Yo también pensaba que... Otra cosa, ¿eh? ¡Hola, mi señor! ¡Hola! ¡El sacerdote! ¿Qué pensarás si encuentra a uno de los dioses así conmigo? ¿Qué soy? Un dios con su... ¡Qué cojones estaban haciendo! ¿Qué cojones estaban haciendo? Ahí no hay margen para malinterpretar. Yo creo que estaban realmente dándole al asunto, ¿eh? Bueno, las cosas están un poco extrañas entre nosotros. ¿Qué podría estar de extraño? ¿Dos adolescentes en la misma casa? ¿Un niño? ¿Una niña? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Nada! ¡Hostia! Simulo no ver esto... Sí, ya, ya. Ustedes se desarrollan fabulosamente como superhéroes. ¡Algún día estaríamos tan desarrollados como tú! ¡Ay, es cruel! ¡Ay, según tú, todo es cruel! ¡Todo para ti es cruel! ¡Pues perdóname por ser tan cruel! ¡Ya estaría! ¡Ojo! Sabes que solo soy una coneja, pero... ¿Nos gusta la multiplicación? ¿Esperas aquí? ¡Tengo que ir al baño un largo rato! ¡No pienses nada raro! Bien hecho, cerdo. Entonces, este debe ser el castillo de Lord Farquaad. ¡Es un gran complejo! Y el tamaño será para compensar algún otro complejo. Bien. No, 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 no. ¡Tengo lo mismo todos los días! ¡No hay productos capilares aquí! ¡No duermo porque mi compañero tomó mi almohada como esposa! ¿Piensas que estoy divirtiéndome aquí? ¡Como esposa! ¡Ah! 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 ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué tal está pasando ahí, tío? Cuando estábamos en el auto. ¿Por qué siempre peleamos en las fiestas? Mejor ni pregunto. Que esto no podría ser más extraño. Sí, puede ser más extraño. Acabo de salir del baño, por eso están mojadas. Es agüita. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Tienes una razón? ¡No, no, no! Tengo una... Esta... Es una... Una... ¡Uy! ¡No! Todas tus cosas. Y puse las de la caja que escondes bajo la cana. ¡Oh! ¡No! ¿Qué es eso? Ah, nada. Solo... Cosas viejas. Tomó los primeros pasos para hacerse hombre. ¿Eso es nombre de mujer o de hombre? ¿Eso importa? ¡No, no! ¡Eso no importa! ¡Si no es un hombre! ¡Ya sé que te hace un hombre! ¿Lo dices en serio? ¡Uf! Tu cabeza calva. ¡Ah, sí! ¡Ah! Eso era. ¿Es lugares del pasado o del futuro? ¡Uf! Sí, este cuarto da miedo. No tanto como su historial de internet, ¿cierto? ¡No! ¡Ulo, lo, lo, lo! ¡Ale! ¡Me encontré esta teoría loca por ahí! El hijo Los padres El tío La madre El tío Y el padre O sea que... A ver, a ver, a ver, a ver Eso tiene sentido para mí Lo que yo entiendo de aquí es que El padre de Bope Esponja no es su padre Sino que es su tío ¿O qué se entiende de aquí? Chicos, abajo en los comentarios ponedme lo que habéis entendido vosotros, ¿vale? Tal vez sea el conserje besando A la mujer de cera otra vez El conserje besando a la mujer de cera No me lo puedo creer, tío Bueno, chavales, la verdad que estos vídeos siempre alegran un poco el día Porque de pequeños no nos enterábamos Ni de la misa a la mitad Y resulta ser que cuando llegamos a una edad un poco más adulta Un poco más madura Acabamos hilando todo Acabamos conectando todas las frases Y resulta que al final, pues, cosas que pasaban desapercibidas Ahora mismo no lo pasan Y algunas son, no de malpensar, sino literalmente de lo mismo Abajo tenéis todas mis redes sociales Súper like al vídeo, suscripción al canal si os ha gustado Un besito, nos vemos En la próxima ¡Adiós!